Yo, block party N de nervio, si Lluvia de skills, practico el arte de subsistir Folla fake MCs, voy con T&Beats Ponme a Hendrix, sexy beer, tinta cring, no somos trendy Pero me corro en tu cara y ya puedes hacerte un selfie Has visto muchas felices tú, pon los pies en el suelo No quiero madrugar pa' que otros lleven oro en el cuello Me quiero fugar, quiero volar de este agujero Quiero skunk, jazz, blues, cuscús con cordero Hoy en día el sufrimiento está de moda Y el cáncer entra en tu casa, la bolsa de la compra Hacer el cabra con intereses se cobra Enfermos por la fama se apuñalan por las obras Yo no busco bronca, no estoy pa' hostias Protejo mi comida, la vida es demasiado corta Me joden depresiones que me rondan Y me traicionan las ideas que me obsesionan Miseria en sobres, la ciudad en obras Olvida los colores y la forma Yo despego del asfalto, me fundo con las sombras Los ritmos son hardcore y las rimas como poco propias Putas con glamour sobran, no me impresionan Zenopsis de moda, veneno de king cobra Como follar, hay que darlo todo ahora Luchando cada día para ser mejor persona Sí, bridge en la cámara, en el nervio al control VLOG PARTY PRA